Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Por tus ardientes caricias y tus besos brujo me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que le quería poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!